¿Qué tal, Parroca? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una review más de Star Citizen. Bueno, hoy tenemos la Aopoanox, la moto de carreras, vale, y vamos, bueno, no se puede hacer jam con ella, como bien sabéis, así que vamos a montarnos. Vale, bueno, vamos a verla por fuera. Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Una moto de carreras, una moto muy rápida, ¿vale? Vemos que tiene ahí dos cañones, digamos en la parte inferior, ¿vale? Vamos a elevarnos con ella. ¡Uy! Vamos a salir mejor por aquí, vamos a salir mejor por aquí. Vamos a salir mejor aquí. Vale. Bueno, pues esta es la Aopoanox, vamos a verla por fuera, ¿vale? Ya digamos, en modo... Vamos a ver cómo... Fijaos, ¿eh? Está muy chula la moto. Está muy chula, no sé cuánto costó en... Me parece que unos 40 euros alrededor, más o menos. Vale, ponemos el modo... Vamos, quitamos el tren de aterrizaje y vamos a ver cuánto alcanza la moto. 700, 800... 900... 1.107. 1.107. 1.107. Vamos a acelerarla. Una pasada, ¿eh? Una pasada la moto. Una auténtica pasada. Bueno, pues aquí... Aquí la tenéis. ¿Qué más contaros de esta moto? Bueno, es ahora cuando se puso... Se puso la venta mucho antes de que saliera la 3.0. Digamos que ya querían asegurarse unas ventas. Y bueno, básicamente eso es una moto para carreras. Ya os digo que también ahora mismo el tema de las carreras está un poquito complicado, ¿vale? Creo que la arena commander ahora mismo no está funcionando correctamente. Entonces, ahora mismo solo se puede utilizar aquí en el universo persistente. Lo recomendable es que esta moto la utilicéis con una nave grande, con una nave de cargo. Ya sea una Constellation, ya sea una Freelancer, cualquier nave de carro. Que pueda cargar, pues eso, más o menos una nave. ¿Dónde puede estar, digamos, a lo mejor más divertido esto? Pues a lo mejor en las superficies planetarias. Donde se pueden hacer carreras y demás. Pero desde luego... No se puede... Ahora mismo poco más se puede hacer con la moto. Pero la verdad es que es un elemento bastante interesante el poder meter tu Nox en una moto. Y ir, digamos, explorando por las distintas superficies planetarias. No os preocupéis que en algún vídeo lo haremos, ¿eh? En algún vídeo... Lo haremos. Vale, vamos a desplegar el tren. Vamos a ver si somos capaces de aterrizar. Porque he tenido ciertos problemas. Ah, bueno, pues aquí entonces. Con el control, ¿de acuerdo? Es difícil de controlar. Porque la cruceta, si os fijáis, está no en el centro de la moto, aquí donde la estoy moviendo. Sino un poquito en la parte superior. Por lo que es un poco difícil. Vamos a ver si funciona el COMPS. Vale, damos a Menú. Le damos a COMPS. Y vamos a ver si... En teoría creo que es este. Vale, yo creo que es este. Entiendo que es este, ¿vale? Vamos a acercarnos. Vamos a bajar un poquito más. Vale, y vamos a parar. A ver si funciona. Y esto es lo que pasa. Y esto es lo que pasa. Aquí cuando se os vuelva, intentar volver al centro del... Intentar volver al centro del cursor porque es que se buguea, ¿vale? Pero bueno, básicamente... Aquí la tenéis. La NOX. Vamos a apagarle el motor, no que se vea. Vamos a apagarle también. Y bueno, pues aquí la tenéis. Aquí la tenéis. La NOX. La verdad es que tiene un diseño muy, muy chulo, ¿eh? Está muy, muy bien. Pero digamos que todavía para la hora de utilizar las motos, el juego no está todavía muy depurado. Pero esperamos que empiecen las carreras para poder darle caña a la moto. Así que bueno, si os ha gustado, like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.